Así quedó el brazo de Cristina tras ser mordida por un tiburón. Ha ocurrido en esta playa del sureste de Gran Canaria. La mujer nadaba a unos 15 metros de la orilla cuando notó una primera mordida. Y luego agarra con fuerza y nos suelta. Y cada vez más fuerte, varias mordidas. Y me giro a mirar y veo que, enganchado a mi brazo, hay una especie de pez muy grande. Cristina se defiende golpeándolo y el animal termina huyendo y dejándola ensangrentada. La sensación como, al principio, que me había enganchado unas tartas o algo así, cuando vas en el campo. Y luego me di cuenta que no, que era un animal y que el animal estaba luchando conmigo. Su experiencia ha causado sorpresa en la zona. Vamos, aquí se baña la gente y nunca pasa nada. De hecho, se trata de un lugar habitual para la práctica de buceo. Aficionados y profesionales han podido observar algún otro ejemplar. La especie que vemos aquí en Arinaga es el angelote, que es un tiburón de arena. Un tiburón muy tranquilo. Según los biólogos y especialistas, el tiburón que mordió a Cristina se conoce como jaquetón. Los tiburones tienen miedo a los hombres. Nosotros estamos en Canarias, no estamos en Sudáfrica o en Australia. Y aquí, aquí en Canarias, no hay especies peligrosas. Hace tan solo unos meses, otro tiburón, un angelote, mordía a un niño en Playa del Inglés, al sur de la isla. En aquella ocasión, el pequeño recibió varios puntos de sutura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!